Hola pequeños creepers, ¿qué tal estáis? Aquí Dematrun y estamos en un nuevo vídeo de Minecraft Y bueno, hoy no estamos con la review de un mod ni nada por el estilo Estamos pues, bueno, con una noticia un poco jodida para la mayoría de usuarios que jugasen en el servidor que promocioné de alguna manera hace tiempo ya, ¿no? Estoy hablando del servidor de Minecraft, ¿vale? El servidor que dije que era tan bueno y, bueno, toda esa movida Que lo sigo haciendo, ¿vale? Bueno, el problema es que, por lo visto, hubo un problema y estuvo este fin de semana pasado, todo el fin de semana o casi todo Pues, caído, ¿no? Esto se debe a que lo estaban reconstruyendo y me preguntaréis, ¿y por qué? Bueno, hubo un problema con un administrador que se dedicaba a hacer putadas, ¿vale? Porque son putadas Se dedicaba más que nada a vender armaduras a precios desorbitados En plan, no precios en el juego, sino dinero real, ¿vale? Por ejemplo, según leí, vendía, por ejemplo, armaduras a 50 euros y cosillas, ¿vale? Y bueno, debería de tener éxito porque lo hacía con frecuencia, según tengo entendido Si me equivoco, pues bueno, os dejaré también el enlace con el post para que lo leáis con calma, ¿vale? Bueno, entonces pues el chaval se dedicó a hacer esto, se dedicó a dar permisos de administrador a muchos más usuarios Y se dedicaron a quitar lo que son los permisos de construcción Por ejemplo, yo aquí no puedo construir, ¿no? Pues él desactivó eso y empezaron a destruir todo ¿En qué nos afecta todo esto a nosotros? Pues que se cargó en medio server, ¿vale? Es una putada realmente porque... Mira, vamos a ir directamente a mi casa y os lo muestro, ¿vale? Os acordáis de mi casa aquella que era de diferentes tipos de madera que tenía los puertos al entrar Y toda aquella movida, pues ya no está Esta era mi antigua casa, ¿vale? Y esta es la casa que tengo ahora Lo mismo con la de mármol, ¿vale? Tenía una casa nueva, aquí, justo aquí Y nos estábamos currando los puertos y acaba de aparecer otra vez la casa vieja ¿Por qué? Porque si no tendríamos que empezar el servidor de nuevo Y lo único que han hecho es hacer un rollback O sea, que han vuelto a lo que sería, pues, el último punto de guardado que se hizo O el más seguro Y retrocedieron en el tiempo y lo único que conservamos son Lo que serían nuestras propiedades Nuestros rangos Por ejemplo, yo sigo siendo full user, ¿vale? Por ejemplo, pongo, ¿vale? Sigo siendo full user Lo que no se conserva Es el dinero, ¿vale? Tenía yo exactamente 100k, o sea, 100.000 maxos Y los he perdido También tenía Unos 40 diamantes Y ahora solo tengo 4 Y esto tenía el doble en todo, ¿vale? O sea, que no soy No soy de los más graves perjudicados Pero bueno Que conozco gente que ha salido peor parada que yo Y un ejemplo claro es mi amigo de Nerax Tenía una cantidad desorbitada de dinero que se había ganado en su huerto, ¿vale? Y lo ha perdido automáticamente todo Y esto, ¿por quién es culpa? Pues por el administrador ese Pero, ¿qué pasa? Que yo, pues Como usuario me tengo que joder, obviamente Estoy jugando en un servidor y, bueno Putada, ¿vale? Vamos a ver Cómo nos ayuda la administración En este sentido, ¿vale? Como vemos, pues Han actualizado un poquillo algunas cosas Y han metido los Hunger Games Que no está nada mal Aquí hablan de Expansiones y el SkyBlocks Bueno, esto Igual esto lo han actualizado, ¿vale? Y aquí, pues Nos ayuda de esta manera, ¿vale? Dice Vale, esto es información de siempre Dice Compensación por el daño de Suar ¿Vale? ¿Quién es Suar? Suar es el administrador este Que se dedicó a dar permisos A vender armaduras Y hacer cosas de ese tipo, ¿vale? Aquí Pues bueno Nos dan una serie de materiales Pues para que podamos empezar No son materiales que Pues digamos que saquemos mucha ventaja en el juego Pero bueno, por lo menos podremos hacer una construcción Más o menos decente con esto La verdad es que se agradece Bastante En otros servidores este tipo de cosas no lo hacen Y yo no tenía esperanza de que este servidor Volviese a salir adelante Y felicito a los administradores de este servidor Porque A pesar de que los usuarios hemos perdido Ellos también han perdido Ya que llevaban Más o menos 200 días de trabajo en el server Que son horas y horas, ¿vale? Así que muchas gracias a todos ellos Por la labor que están haciendo Por permitirme a mí Y a todos los usuarios Que están jugando en este servidor El jugar de una manera tan buena Porque esto es jugar con calidad Y quien me diga que no Pues patada en la boca No, venga Y bueno Nos han puesto estos ítems, ¿vale? Clicamos con el botón derecho Y se nos abre como un baúl Y aquí podemos coger lo que necesitemos, ¿vale? Está bastante bien, la verdad Aunque a mí Yo siempre digo que Siempre lo malo tiene algo bueno, ¿no? Y es que, bueno Al empezar yo Ahora Pues puedo Digamos que Construir mi casa de nuevo Hacer nuevas cosas No sé Ayudar a más usuarios Es que No puedo O sea, no podemos amargarnos Por este tipo de cosas, ¿no? Esto nos anima pues a seguir jugando Que siempre hay problemas en todos lados, ¿no? Y bueno Que nadie es perfecto Otro problema que a mí me surge Pues que tenía Había comprado una tienda ¿Vale? Y que ahora mismo esta tienda La habíamos construido yo y de Nerach Porque esta es su parcela Y esta es la mía Y le habíamos hecho una, ¿vale? ¿Qué pasa? Que al hacer rollback Se mantienen los ítems que estaban antes Aunque la propiedad sea mía Y Lo que pasa es esto Que todos los ítems Que había estado vendiendo el anterior usuario Pues se han quedado aquí ¿Vale? Ahora lo que tendría que hacer yo Pues sería llamar A un administrador Para que Me quitase todo esto Es una putada Pero no es para mí solo Sino para todos en general Así que bueno Espero que Si no sabíais nada de esto Pues espero haberos informado medianamente bien Y nada chavales Paciencia Ayudaros unos a otros Que Que hay que levantar el serpidor otra vez Y no sé qué más decir La verdad Esto nos enseña Que no hay que fiarse de nadie Que hay que tener mucho cuidado Que Que si quieres algo Tienes que trabajártelo tú mismo Y dejarte de boberías Intentar sacar ventajas Sobre otros Por métodos ilegales Digamos ¿No? Y no sé No sé qué más Se me iba a decir otra cosa Pero bueno Si no lo adjunto en la descripción Y ya está Una imagen vale Más que mis palabras Y esto es una putada Porque la hostia Me había hecho una casa Y si no miradlo en el vídeo anterior Lo he dicho Si no Si no habéis entrado nunca a este servidor Pues Os lo dejo también en la descripción Para que lo juguéis ¿Vale? Porque es una pasada servidor Lo recomiendo al 100% He pasado un montón de horas aquí Y lo recomiendo ¿Vale? Y si necesitáis ayuda Pues a construir O cualquier cosa Pues Si me habéis conectado Pues pedírmelo ¿Vale? Y tener paciencia Porque seguro que yo también Estaré remontando esto de nuevo Y bueno chavales Lo he dicho Espero haberos informado bien Que Espero que os guste el servidor ahora Porque parece que los administradores Pues Están sacándolo adelante Y bueno Muchos ánimos a todos Y nada Hasta el próximo vídeo Adiós